Un día más que despierto dolorida, él llegó borracho una noche más, y me volvió, solo por no esperarlo con la cena caliente, desperté sin ganas de vivir, pero por mis hijos tengo que salir adelante, él no me deja trabajar, porque es celoso, si le reclamo o le pido algo me insulta, me golpea, tengo miedo de que un día amanezca muerta, y que será de mis hijos, no puedo terminar con él, porque me tiene amenazada con quitarme a mis hijos. Miles de mujeres son atacadas diariamente en el mundo entero, y si bien, algunas tienen suerte para contarlos y otras no. Hemos visto una pequeña historia de muchos casos de violencia contra la mujer en nuestro país, que sufren tanto con este hecho machista por parte de la ignorancia de los hombres, que solo actúan por instinto, pero no ven las consecuencias que ocasionan a la mujer. Ahondaremos sobre este tema, que es una realidad sin fin. De acuerdo a las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido por violencia física o sexual, desde niños hasta mujeres mayores. El año pasado, de acuerdo con el INE, se presentaron más de 11.000 denuncias por desaparición de mujeres, encontrándose 137 feminicidios y 111 tentativas de feminicidio, de todo el año 2022, encontrándose solo el 48% de las mujeres desaparecidas. ¿Y qué pasó con las demás? Se definió como feminicidio. En los últimos días de nuestro país, se generó una conmoción al conocer un caso tan aborrecible de violencia contra la mujer. Me refiero al caso de la joven Caterine Gómez, quien falleció luego de que Sergio Tarache le rociara gasolina y la quemara viva. Este es un hecho impactante, porque a pesar de tener una ley, número 3036-4, promovida por el Estado peruano, la cual tiene como objetivo prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia. La realidad es otra, ya que este tipo de hechos siguen siendo una problemática social que parece no tener cuándo acabar. El feminicidio es la forma más violenta de la expresión de la violencia de género. Sin embargo, existen otras maneras de violentar a una mujer, tales como el abuso sexual. Un claro ejemplo es el caso de una niña de 11 años de Ucayali, quien por resistirse a ser abusada sexualmente, terminó siendo agredida brutalmente por un hombre. Desaparición de mujeres. Este tipo de violencia también forma parte de hechos abominables. Muchas mujeres terminan siendo prostituidas por mafias. Un caso estremecedor es referido al de la menor de 17 años, identificada como Cristal Asencio Peralta, quien fue secuestrada el 21 de marzo tras salir a comprar comida. Existen diversos casos que atormentan a más de una mujer. Debemos aceptar, como sociedad, que la violencia hacia la mujer es algo crítico a nivel mundial. Y lamentablemente, esto se ve de modo cotidiano. Ahora vemos los siguientes casos. ¿Sí, María? Sí, yo voy. ¿Hijo, quién te llamó? Mi novia, papá. Voy a ir a verla. En vez de que tú vayas a verla, ¿por qué ella no viene a buscarte? No siempre vas a hacer lo que ella te diga. Demuéstrale quién tiene los pantalones bien puestos y quién manda en la relación. Te vamos a tomarnos una cervecita. Hola Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo Amador? ¿Cómo vas con la familia? Ahí más o menos que con la familia. Uy, qué pena. Pero mira, para que te vaya bien, tiene que haber una buena comunicación, un respeto y empatía, sobre todo de ambos. Y evitar el maltrato físico como verbal. Así tendrás una familia íntegra y feliz. Ok, muchas gracias, amigo Amador, por los consejos. Los videos que hemos podido observar reflejan una realidad latente en el Perú. Muchas familias inculcan este tipo de educación a sus hijos. Es lamentable que en estos tiempos se siga con el problema social del maltrato hacia la mujer. Se ven las noticias en redes sociales y en internet. La conducta agresiva por parte de los hombres sin ver las consecuencias que pueden ocasionar. Esto es totalmente inaceptable. Es momento de cambiar, pero ¿cómo podemos dar solución a esta problemática de forma segura y efectiva? Se requiere de acciones sostenidas para su transformación. Acciones de corto, mediano y largo plazo. Iniciemos escuchando y creyendo en las sobrevivientes. Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper el siglo del maltrato. Erradiquemos la violencia contra la mujer exigiendo un enfoque de prevención estratégico, coordinado y multisectorial. Que elimine las causas estructurales de la violencia. También se debe propiciar cambios duraderos. Es importante que se promulguen y apliquen leyes poniendo en práctica políticas de promoción de la igualdad. Por esas acciones que vivimos debemos querernos por sí mismas. Tener claro que toda mujer es única. Debemos comunicar a las autoridades para buscar un cambio mejor y sentirnos protegidas, sin miedo a ser atacadas o amenazadas. Basta ya de humillación y de silencio. Tenemos derecho a la libertad, felicidad, amor y vida. Este cuerpo es mío. No se toca, no se viola, no se mata. Nos queremos vivas. Es por ello que debemos priorizar los valores en la familia para criar a hombres de bien y no a más machistas. El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor.